¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Pum! ¿Qué pasa con este vagón? ¡No sé! ¡Aaah! 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 ¡Espera! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ese vagón que le empujé! ¡Ni me di cuenta! Y ya todavía se hubiera chocado, ¿verdad? ¡Y ya choqué! ¡Está bien! ¡Bla, bla, bla! ¡Ya! ¡Uy! ¡Hola, Prissy! ¿Te puedo ayudar, Tomás? ¡Sí! ¡Porque de nuevo explotaré! ¡Ok, Tomás! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya aceptaste! ¡Y ahora existe unos retones! ¡Es jodido! ¿Qué tal si hacemos juntos? ¡Nos! ¡Ay! ¡Qué bonito día! ¡Ya! ¡Sí! ¡Y ahora yo tengo mi celular para grabar a Torcy! ¡Oye, Torcy! ¿Qué es, Tomás? ¡Más tarde te voy a enseñar un lugar especial! ¡Ok! ¡Listo! ¡Mi correo está listo! ¡Origa, mi madre está listo! ¡Oye, Tomás! ¿Dónde es el lugar especial? ¡Yo lo quiero ver ahora! ¡Ah! ¡Síganme! ¡La montaña colorida! ¡La montaña colorida! ¡Wow! ¡Pero increíble! ¡Pues siendo tan alto! ¡A ver si yo puedo sentirlo! ¡Ah! ¡Qué milagro! ¡Porque normalmente deja todos los platos tirados en el regadero! ¡Se quedó remida como un ángel! ¡Si no, que le tomo el ángel! ¡Ah! 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 ¡Ah!